Encontré la casa donde se grabaron los pajales en la novela de Leandro Díaz, la tengo justo al frente En allá al fondo, donde está la casa de Leandro Bienvenidos a este nuevo vlog El día de hoy vamos a llegar al plan El plan es el pueblo donde vive Matildelina, la verdadera Matildelina Vamos a ir a visitarla, pero antes vamos a hacer otros recorridos por otros pueblos Incluido Urumita, Anaure Cesar Llegamos al Pozo Azul y llegamos al plan Acompáñenme Ya llegamos Urumita y estamos haciendo lo necesario Comprando unas arepitas Amigo, esas arepitas que se ven sabrosas Son de chivo Son de chivo Miren que vaina bella Arepa no la venden en el interior Ni en el calzoncillo Ahora sí Cocho, díganos, ¿dónde vamos? Bueno compañero, vamos para el plan Vamos para Manaure, vamos para San José Caemos a la paz y regresamos Urumita No se sabe si volvemos Vamos a la de Dios No, no mentiras, es volver No, si tenemos que volver como que no Mi hermano está haciendo un frío Vamos pasando por el río Marrisote Famoso por una canción mencionada Yo se la voy a cantar No lo he visto en verano Allá arriba en la sierra De Urumita Acá nos vamos para el plan A ver Matilde Lí Ya hemos llegado a el plan Donde Leandro Díaz Donde él se inspiró Para escribir la canción Matilde Lina Como pueden ver en el plan Hay un letrero grande que dice El plan Porque es plano Oye, pero yo creo que el pueblo Es como con un clima agravable, ¿no? Sí, sí Como ahí Está pegado a Manaure Está pegado a Manaure Pero tenemos que asegurar la comidita Claro compañero Tú sabes que la moto sin gasolina no anda No anda Y este sin comida ¿Y qué tal está esa gasolina, compañero? Está gasolina, está sabrosa Las arepas en el plan Son como más ricas que en otra parte No, no Esa la trima de Urumita En el plan Nos encontramos con unos perros Con ganas de pelear Venga papá Venga, venga Bueno, la tarea la hicimos Nos acaban Hola hermoso Hola bebé Nos acaban de decir Que la señora Matilde Está en Valledupar Con su hija Entonces Hicimos la tarea Ya venimos a conocer Venimos a conocer el plan Estamos aquí afuera de su casa Miren que acá también hay como Hay como ¿Cómo se llama eso? Un mural Un mural Está este mural Que es la construcción de la avenida Con el nombre de Matilde Lina Como la señora Matilde No estaba en el plan Nosotros vamos a agarrar vía Para donde nos lleve el camino Anda Ya vamos llegando al pozo Azul Pero aquí Hay una obra Entonces vamos a ver Cómo hacemos para bajar caminandito Vamos a dejar las motos por acá Hermano, ¿tocó caminar? Tocó caminar hoy Tocó caminar Como en el carril llenando Oye aquí vamos pasando por una obra Está fresquecita Donde se nos dé por pisar eso Nos van a encender a pala Vamos a ver hermano Ay Bien ¿Dónde se brinca? Ya va adelante ¿Dónde se me llave? Brinca, brinca, brinca ya Brinca ya 3, 2, 1 Yo también brinco ¿Qué hay ahí coche? Una caleva ¿Una caleva? Sí ¿Qué tiene? Está un poquito muerta Medio la pizunca Medio, medio, ¿no? Estamos bajando al río de Pozo Azul Desde donde dejamos las motos Dicen que hay 6 minutos caminando Yo siento que llevo como una hora ¿Cuánto sientes que lleva el coche? Dos días Oye, vean Ya estamos viendo el agua Con los ojos La estamos viendo con los ojos, ¿no? Con los ojos del alma Estamos por acá En una selva Y aquí hay una choza Esto parece de guerrilla Miren como hay que subir aquí Para poder llegar Vamos a despedida ¡Maravilla! Nos hemos llegado a Pozo Azul. Pozo Azul es a Cabea. A Cabea. ¡Wow! Toda esta agua es cristalina. Fabrosa. Si van a venir, no dejen basura. Porque yo veo basura aquí por todas partes. Y esa es mala. ¡Ay! ¡Qué delicia! ¡Chedo! ¡Fan de baile! ¡Vamos a tirarnos al Pozo! ¡A la coche ya le dio frío! Me refrió el pelo. ¡Ja, ja, ja! Oye, a esta pequeña parte de mi vida le llamo... ¡Felene! Listo, ya salimos del río. ¿Cuándo vamos ahora? Vamos para San José. ¿San José de Oriente? De Oriente. Listo. O de Occidente. No, lo trajo de Oriente. El coche hoy es mi guía turístico. Yo cambio más de guía turístico que de calzoncillo. Hoy nos acompaña aquí mi compadre, Daniel. Sí, señores, hemos llegado ya a Manaure Cesar. Ya yo había venido hace un tiempo, pero como dicen por ahí, yo no soy de acá, pero el buen hijo vuelve a casa. Ah, también les quería decir que vamos a ir al lugar donde se grabó Los Pajales. Se grabó aquí en Manaure Cesar. Oye, ya estamos por acá en Manaure Cesar y aquí me encuentro con Mari. Mari me dice que por acá fue donde grabaron. ¿Qué escena? ¿Qué escena grabaron aquí Mari? Escena donde grabaron cuando Onofre salió con sus hijos, que tenía deuda con su hermano. Y entonces le tocó venir a recoger café para poder reparar la deuda. Y este espacio fue el escenario donde ellos estuvieron, donde sacaron una fuerte tormenta, donde hubo acercamiento entre Onofre y la hija. Llegó la hora feliz, la hora del almuerzo. ¿Cómo te cae esa Daniela? Al pelo. Náhuara. Náhuara, chamo. Está bello. Este almuerzo está, como dicen por ahí, mi amor te quiero. Oye, ya vamos llegando a San José de Oriente. Qué vaina linda, estamos bien arribito, ¿viste? Nos encontramos en San José de Oriente. Hace bastante quería conocer por acá y a hoy se dio la oportunidad, vean. A mí me dicen que San José tiene fama de tener mujeres bonitas. Y he visto como tres, estoy que me quedo. Es un pueblo que se dedica mucho al cultivo de café. Entonces eso es café. El café, primo, ¿por qué el café lo ponen al sol? ¿Está mojado? ¿Está mojado? Claro. Y eso lo muelo. Yo voy a agarrar una brusita para probarla, para ver qué sabe. Una semilla. Eso es un coquito. Como un coquito, ¿no? Probé la semilla, el café. Como un coquito, pero también sabe maluco. Un sabor como rancho, como agricito, algo así. Encontré la casa donde se grabaron los pajales en la novela de Leandro Díaz. La tengo justo al frente. Cumplí con mi objetivo de encontrar esta casa. Yo quería llegar a esta casa, los pajales. Mirenla ya al fondo, donde está la casa de Leandro. La casa donde vivió Onofre, Nacha. Cabe resaltar que esta casa es solo fachada. Porque lo que es dentro de la casa que muestran en la novela, eso es un estudio que está en Bogotá. Pero esta es la fachada original, la fachada real. Si mal no recuerdo, aquí era donde Onofre motiló a Leandro un día. Yo sé que me faltan muchos lugares donde ir, donde visitar, de la novela y todo ese cuento. Pero ya con haber llegado y haber encontrado este lugar, ya me siento realizado con este proceso, con este recorrido. Tomas panorámicas de la casa de los pajales en 3, 2, 1. Miren ustedes esto que está aquí. Esta es la engarilla de Medina, del que hacía de Medina aquí en los pajales. Esta es la engarilla, será que Medina está por aquí. Vamos a buscarlo. Un dato importante que tienen que saber es que luego de haber hecho las grabaciones, cayeron unos fuertes aguaceros y tumbaron parte de la casa. Fueron estos, como pueden ver. Todo eso fue un derrumbe que hizo el aguacero. Ustedes no saben la alegría que yo tengo al ver a Medina aquí enfrente. Medina. Miren a quien tenemos acá. Al propio, al inigualable Medina. No me le quiero acercar mucho porque me da miedo que se vaya a poner bravo. Medina. Medina. Está bien, Medina. A la Medina, a ver si no me pega, si no me muerde. Vamos a ver qué podemos hacer para ver si lo tocamos. Toque a Medina, pero me da miedo. Bueno, y aquí están las matas de Guinea, donde Onofre perjudicó a Tomás. Fue por aquí, yo no sé si fue allá, fue allá, pero ahí estaba. Y esa cara. Joder, ese sego que tanto se demora que lo voy a mutilar. Alejandro, vení que te voy a quitar ese pelero que está ahí greñón. Voy, papá, voy. A mí no me digáis papá, que yo no soy papá tú, yo soy papá de Arturo. Es lo que te está pasando a ti. Apurate, que me voy a arrepentir, me voy a ir. Pacho, cabe, por eso que a mí no me gusta ese sego. Echa pa' acá, pa' acá, no estáis viendo, no estáis viendo. ¿A dónde papá? Ahí, 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 yo no te voy a... Ese pelero, mira ese pelero que tenés. Papá, escuché la guacharaca, papá. Otra vez tú con esa guacharaca, ve que te la voy a partir. ¡Ay, papá! Guacharaca. ¡Ay, mi guacharaca! Y aquí finalizamos el vlog del día de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Gracias por apoyarme. No olviden darle like, compartir, etiquetar a sus amigos. Sigamos recorriendo esta zona tan bonita que nos regaló Dios esta naturaleza. Y ahí viene un perro. Gente, Dios me los bendiga. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!